Esa bandera, esos globos, esa ilusión en la gente, en este país tan bonito. Ahora yo tengo un amigo, un pedazo de artistas de aquí, de la tierra de México, que ya tuvimos la oportunidad de cantar juntos en mi país, en España. Y me gustaría, como no, que apareciera todo su mariachi y, como no, el señor Pedro Fernández. ¡Buenitos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenitos! ¡Buenitos! ¡Eso es todo! ¿Estás listo? Estoy listo, más que listo. Esto es un sueño para mí, cantar contigo aquí. Para mí es honorita, recibimos con muchísimo cariño. Sabes que México te quiere. ¿Sí o no lo quieren? ¡Buenitos! Ahí está. Vamos a cantarles una canción preciosa que tuve el gusto de grabar con David. Espero que les guste. Cuando tú quieras. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Al venir para tu heridas Su amor Usando por tu heridas Encañándome su amor No llores más y búscala Con el ser que es mi vida de hoy Cuanto herido Y lucha por este amor Y de tus labios Sabio mi vida Que puede ver hasta el amador Escañame con el ser Dos frutas más que buscaba hoy Que me duele el corazón Que sana tu herida 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 Me conecte y ahí serás feliz Y de tus labios ¡Gracias!